Hola chicos, hoy vamos a leer este libro, Las ranas. Y este libro es un libro informativo y es escrito por Elizabeth Carney. En este libro vamos a aprender muchas cosas sobre las ranas. Piensa, ¿qué es lo que quieres aprender sobre las ranas? ¿Qué quieres saber? Esta es la tabla de contenidos. Recuerda que en la tabla de contenidos el autor organiza sus ideas y los temas y los pone en una forma organizada para decirnos diferentes cosas sobre el tema. Y vamos a ver qué nos va a enseñar este autor. En el primer capítulo dice salpicón, crack, comida para ranas, todos los tamaños y colores, cuidado, ranas bebés. Los sapos también son ranas, súper ranas, los ario de imágenes. Salpicón. Aquí vemos la rana corista del Pacífico. Miren qué patas tan largas tiene. Salpico, chapoteo. ¿Qué es ese sonido? ¿Quién está saltando y brincando por ahí? ¿Quién ama nadar? ¿Quién ama comer los insectos? ¡Es una rana! ¿Puede saltar como una rana? A ver, salta como una rana. Las ranas viven en todo el mundo, excepto en la Antártida. Las ranas usualmente viven en lugares húmedos. A ellas les gustan los ríos, lagos y estanques. ¿Por qué crees que las ranas no viven en la Antártida? Recuerda que en la Antártida es un lugar muy frío. Hay mucho hielo. ¿Por qué no podrán vivir ahí? Crack. Pero algunas ranas viven en los árboles. Algunas incluso viven en los desiertos. Las ranas se pueden encontrar por todo el mundo. Donde quiera que ellas vivan, es su hábitat. ¿Qué es un hábitat? Hábitat es un lugar natural donde viven las plantas y animales. Y aquí vemos la rana verde de ojos rojos. Y aquí abajo está la rana toro. ¿Qué sabemos ahora sobre las ranas? ¿Dónde viven las ranas? Crack. Mira esta rana croando. Las gargantas de algunas ranas se expanden cuando emiten sonidos. Cada rana tiene su propio sonido. Esta es la rana del lago. Mira, su garganta parece una burbuja. ¿Qué te hace pensar esta imagen? ¿Qué estás pensando? Dile a alguien que está cerca de ti. ¿Qué te hace pensar esta imagen? La rana coqui recibe tal nombre por el sonido que hace. Suena coqui. Esta rana tiene el tamaño de una moneda mediana. Incluso las ranas pequeñas pueden emitir sonidos fuertes. Rana coqui. ¿Qué es crack? Sonido ronco y profundo emitido por las ranas. ¿Puedes imitar el sonido de las ranas? ¿Cómo hacen las ranas? Bueno chicos, espero que te haya gustado este libro informativo sobre las ranas. Yo he aprendido muchísimas cosas sobre las ranas. Son muy interesantes. Ahora quiero que tú pienses en dos cosas que tú aprendiste sobre las ranas. Compártelo con alguien que esté ahí contigo. Dile dos cosas que aprendiste sobre las ranas. Y mañana continuaremos con este libro informativo. Hasta luego chicos. Que tengan un buen día.